Durante 2011, en Jalisco se registraron 85% menos casos de dengue con respecto al 2010, y en lo que va del año solo se han registrado 7, según informó el secretario de Salud Estatal, Antonio Muñoz Serrano, durante su comparecencia ante diputados locales con motivo del quinto informe de gobierno. Además, señaló que el año pasado se aplicaron 1.200.000 vacunas contra la influenza AH1N1 y afirmó que las cuatro personas que fallecieron por esta enfermedad en lo que va de 2012 no tenían puesta la vacuna. En el tema de la prevención de adicciones, Muñoz Serrano puntualizó que en un estudio entre 60.000 adolescentes se detectó a 5.900 jóvenes con este problema y están en proceso de rehabilitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!